En 2003 inició la historia del nuevo máximo anotador del fútbol colombiano, aquel 28 de abril Dairo Moreno debutó como profesional a sus 17 años y con el club que se volvería a su hogar en Colombia, Once Caldas de Manizales. Transcurridos los años, Dairo Moreno veía que la cifra del máximo goleador en nuestro país se mantenía lejana, ya que el argentino Sergio Galván Rey era el máximo goleador con 224 anotaciones. Nuevamente vistiendo los colores del Once Caldas, Dairo superó la cifra de los 224 goles anotados y se convirtió en el nuevo y único líder anotador en la historia del fútbol colombiano en primera división. La consecución del récord histórico del delantero oriundo de Chicoralto Lima se dio en el duelo entre Independiente Medellín y Once Caldas, válido por la fecha 12 de la Liga Bet Play. Consiguió anotar, en el Once Caldas, 119 goles, en Nacional, 44 goles, en Millonarios, 29 goles, en Atlético Bucaramanga, 22 goles y en Junior, 11 goles. Coronándose como el máximo goleador del fútbol profesional colombiano.